Con la derrota 2-1 de River Plate ante Rosario Central, el Estadio Monumental se despidió de Marcelo Gallardo como técnico del club de la banda cruzada. Se realizó una emotiva fiesta para homenajear al entrenador más ganador en la historia de River y uno de los máximos ídolos del club con 72.000 hinchas. Y aunque uno de los momentos más emotivos fue el abrazo con Juanfer Quintero, estas son algunas de las palabras más conmovedoras que dijo el entrenador. Mi vínculo, como dije en otro momento, no es de un año de contrato, dos o tres o ocho como han pasado. Mi vínculo con River es con toda la vida. Después de más de ocho años, Gallardo cierra una era en River y se despide a los grandes.